Malena Solda y la portada de la revista Pero primero arrancamos con el personaje ¿Cuál sería el titular de Ethel? ¿Y cuál sería la foto que acompaña ese título en una revista? En una revista Sí Bueno, estaría en la tapa, por supuesto Ethel tirada así No te digo con plumas Con un vestido elegante Así con la cara de amor Con un tapado de piel con algo Sí, con un tapado de piel Y yo uso muchas pieles Y diría Mis vedettes son como mis hijas ¿Las metés en la foto o te quedás sola? Sí, están atrás Ah, ok Listo Y a ver, Malena Y yo hoy Estaría vestida muy elegante Y diría Qué bueno tener un éxito a los 80 ¡En los 80! Tenés 20 Para mí eso se dice montaña rusa Me encantó Gracias Chau chicos, nos vemos